Aquí estás otra vez En cada nota tocada En el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos tejimos hasta amanecer Aquí estás otra vez Y aquí otra vez En cada vez que respiro En todas partes vivo Y es que yo ya no sé Cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños Que juntos tejimos hasta amanecer Estás otra vez En cada parte de mí Aquí, aquí tú estás otra vez Chiquita linda En cada parte de mí Aquí estás otra vez En cada parte de mí No es más que un desahogo Yo, yo, yo te lo veo en tus ojos En el mí En el mí Fíjalo Un... Aquí estás otra vez, en cada parte de mí ¿Y qué le has hecho en las noches, mamita linda? Que juntos te fuimos al amanecer Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Y es que yo no sé cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sí sabemos de mí ¡Suscríbete al canal!